Dos días consecutivos llevan por lo menos 12 estudiantes del sexo femenino del Centro Escolar Inalca, conocido como la Escuela Pública de Bilwi, padeciendo el mal de gris y signos, informó la directora del colegio, profesora Yelba López. Se dio un caso aislado, pues nosotros tranquilizamos a la muchacha y la enviamos a casa una vez que se tranquilizó. Pero ayer pues se nos presentó varias situaciones. La muchacha que había sido enviada el día anterior, viviendo nosotros le dimos que quedara en casa, pues tratándose y recuperándose y que viniera posteriormente. Pero la muchacha vino y mientras estaba aquí en las instalaciones, pues dos de sus compañeras cayeron desmayadas y una tras otra iban. Muchos de los estudiantes dicen de que estas niñas pues andan en situaciones que no son agradables, como que jugando Charlie Charlie, pero eso no se comprueba todavía, nosotros no hemos visto. Frente a una de las aulas se encontraban unas cosas raras encima de un pedazo de tabla, reconociendo que parte de esto corresponde a una manito de mono con sus uñas, una ave, unas hierbas y otras cosas extrañas. Como Ministerio de Salud nosotros atendemos a las personas lesionadas que, dado a la crisis, pueden ser golpeados, tendrán una lesión. El Ministerio de Salud nos coordina con nosotros en los casos de los brotes. Se llevó a cabo una limpia con diferentes oraciones en cada aula. Esta limpia la realizaron hermanos evangélicos. Cuando estas cosas pasan de ese grisis signis que se da, son obras de brujería y de hechicería. Entonces lo que nosotros hacemos en el nombre de Jesús, nosotros venimos confiando en Él y venimos ungiendo con aceite ungido, agua, ungimos para que las fuerzas del maligno sean rotas las cadenas del enemigo que están metidos ahí, ellos se vayan y dejen de atormentar a la juventud, a los estudiantes. Estamos observando de los pastores, de las religiones que llegaron a bendecir. Es necesario, como decía anteriormente, hay que tener fe en primer lugar a Dios. Esta es una enfermedad cultural que le da mayoritariamente a los indígenas mízquitos. Es una especie de locura colectiva que lo cura solo un experto médico indígena, conocido como ZUKIA. Con cámara de Rocky Molina para Multiloticias, Jair Urieta.